Buenos días alegría, buenos días señor sol, bienvenidas a un vídeo más. Hoy andamos comenzando el día a las 7 de la mañana, miren aquí les ando mostrando, ya saben que lo más bonito de amanecer cada día y que le doy gracias a Dios es ver al señor sol. Porque a mí me encanta el sol y me encanta que entre así los primeros rayos del sol de la mañana. Aquí ya ando entrando a mi cocina porque vamos a comenzar con el desayuno para comenzar el día bien. Y pues el día de hoy voy a preparar unas tortas de milanesa ya que ayer me sobraron y eso es lo que le voy a dar a mi esposo porque no crean, no estamos acostumbrados a desayunar comida, no siempre cosas ligeritas. Así que aquí voy a andar preparando unas tortas de milanesa. Y pues así quedaron las tortas ya listas, miren esta es la mía, mi esposo ya conforme voy haciéndolas se las va comiendo porque una se tiene que ir a trabajar y no puede esperarse. Y aquí tengo mi cafecito con leche y esto es lo que yo voy a desayunar esta mañana. Pues como pueden ver ya terminamos de desayunar. Ya saben que uno aunque haga desayuno siempre queda cosas que hacer así que hoy me toca lavar y me van a acompañar. Pero ayer recogí pero ya saben que ahorita hay que dar otra pasadita porque en la casa nunca se acaba el quehacer. Y siempre por mucho en la cocina siempre que uno cocina tiene muchos trastes o cosas así que ahorita voy a lavar los trastes del desayuno. Voy a emblocar esos poquitos trastes que tengo que esos ya son de la cena de ayer. Bueno algunos porque esos ya los utilicé ahorita y me van a acompañar a darle una pasadita a la cocina y después me acompañan a lavar. Y pues aquí ya ando en la cocina miren comenzando con lo primerito que es desocupar mi fregadero. Así que aquí me pongo en friega a lavar los trastes después voy sacudiendo todo una desempolvada y a barrer se ha dicho porque no voy a lavar el piso solo le doy una barridita. Bueno como pueden ver ya acabé de dar mi recogidita en la cocina ya volvió a quedar ordenada porque también esa es otra cosa muchachas siempre que quieren tener una casa ordenada tienen que lavar los trastes luego luego de que los usan porque si no aunque esté limpio se ve sucio porque hace desorden los trastes. Y que a mi siempre me gusta aparte que facilita lavarlos porque si los dejas ahí un rato ya se les pega la comida se les pega cosas aunque tu les quites digamos los residuos que les quedan pues siempre cuesta más trabajo y gastas más jabón y gastas más agua en estarlos tallita ahí o en estarlos remojando sin en cambio cuando los lavas recién utilizados pues los lavas de volar para mi es más fácil entonces este me gusta dejarlos de nada siempre en la cocina aunque ahorita voy a regresar para preparar la comida que no voy a hacer muchas cosas tardadas porque lavar. Ahorita me va a quitar como 3-4 horas más que nada porque como reciclo el agua pues si la echara al depósito o al drenaje así pues nomás tiro la manguera y ahora le que se vaya pero como la ando ocupando para barrer la calle pues me quita tiempo en lo que voy la riego la barro regreso y así entonces eso me lleva más tiempo también. Entonces ahorita ya voy a irme al lavadero a ver la ropa echar a lavar les digo ayer recogí muy bien lavé patios sacudí todo pero ya saben aquí en la cocina siempre hay pero ya ahorita la acabé después voy a venir a hacer mientras se lava la ropa voy a venir a hacer una mascarilla para mi cabello que me voy a poner natural ya saben una de esas caseras y pues así seguimos así que vamos a echar a lavar la primer tardada de ropa acompáñenme y vamos a seguir. Ya voy a conectar mi lavadora ponerla a llenar porque ya saben que es de estas de bola que nada más lava así que yo tengo que hacer todo y mientras este ciclo de lavado se acaba voy a ir a tender mi cama a acomodar todo esto porque aquí no hay desorden ni nada solo la estoy tendiendo y pues así está quedando. Miren cuando uno limpia ordenadamente y lo trata de mantenerlo pues rápido miren como ayer trapé en la tarde y recogí tarde pues ahorita nada más medio acomodé la cama y quedó ya limpiecito y ordenado porque ayer mi esposo y yo caímos bien cansados y pues nada más agarramos una abrazada y encima y ya ni descendimos la cama así que ahorita nada más le di una medio sacudida y una reacomodada y pues ya quedó. Ahora me voy a ir a lavar algunas cosas a mano que me faltan que esas no las he hecho a la lavadora miren les digo está mojado porque ayer lavé mis patios y así. Si acaso nada más acá le voy a dar una barredita que es donde más tiran hoja aquí no pero acá sí y ahorita voy a juntar un poquito la hoja que cae y me voy al lavadero a lavar las cosas a mano solo son dos cosas así que no es tanto. Miren aquí aprovechando que ando en el patio ya les ando enseñando así quedó ya mi cocina trapo limpio ya saben que ese es el triunfo de una ama de casa y pues así quedó ordenadita por el momento vamos a empezar con lo siguiente. Miren ya acabé de barrer la hoja porque aparentemente se ve limpio pero no tira hoja las plantitas y pues ya las acabé de barrer miren aquí está el abacar miren invadió la el rosal y pues ya quedó bien poquito rosal y más bien si son al abacar bien grandota. ¿Qué creen? Este romero me lo acaban de regalar vamos a ver si se me da porque miren se me mueren los romeros no me duran tengo que andar compro y compro cada rata. Mis cunas de Moisés regaladas ahí la llevan ahí la llevan miren esta es pero mega sentida es la más sentida y ¿qué creen? que esta este se me secó bueno se me quiere se le cayó mucha hoja no sé si por el cambio de clima porque la cambié de lugar o qué pero pues ya ahí la lleva ya mi esposo la cambió para acá a ver si aquí le gusta y pues parece ser que si ya no está tirando tanta hoja. Aquí tengo mi albácar que le eché semillas y ahí la lleva también. Y pues ya allá está el lavadero que me espera con la ropa así que ya me voy a lavar las dos garras que les digo que tengo y pues ya aquí adentro ya quedó todo barridito y limpio. Sabes bien temprano por eso se ve así porque apenas son como ocho y media por eso todavía sale el sol así chulo miren bien bonito el día. Aquí ya le andamos entrando de lleno a la lavada así que aquí ya ando sacando la primera agua ya se acabó la primera ropa y ando barriendo la calle y al mismo tiempo ando lavando unos trapos ando lavando mis tenis porque estos son mis tenis de batalla de diario. Yo siempre ando en tenis y pues aquí les ando dando una lavada casi siempre los lavo una vez a la semana o a veces si no he andado como muy sucios depende cada 15 días y pues ya voy tendiendo la ropa conforme va saliendo y ya saben aquí miren ya quedó toda mi ropa lavada ya agarro y con esa misma agua lavé mis patios la calle así que yo aprovecho el agua al 100% y sirve que queda con bonito aroma mi casa jabón a suavitela todo y pues así terminé ya de lavar. Muchachas pues como pueden ver ya acabé de lavar ya son las 11 les digo que si me echo como unas 3 horas pero ya quedó mi calle lavada bien enjuagada pero aquí ya voy a lavar estos trastes que me salieron de ahorita que hice mi mascarilla para el cabello así que voy a lavarlos para que se escurran para ya meterme a bañar porque también la mascarilla no me la tengo que dejar 40 minutos así que me la tengo que poner ahorita dejármela un rato meterme a bañar y irme a comprar lo que me falta para hacer de comer pero como como esta tarde yo creo que voy a hacer nada más unas tostadas de frijoles con jamón ahí me quedó salsa nada más voy a ir por una lechuga para picarla pero eso es rápido ahí creo que me quedó ahí creo que me quedó un aguacate entonces vamos a comer tostadas y así ya no hago tanto relajo ya al rato a ver que hago porque como ya ahorita voy a voy a apurarme porque pues así se va en 2-3 quehaceres pero en 2-3 quehaceres se va a la mañana no me quiero imaginar las pobres señoras que tienen hartos hijos y que hacen que hacer porque en esta en este mundo hay de todo habrá señoras que tienen muchos hijos pero no hacen que hacer pues el día se les hace largo pero las que tienen muchos niños y hacen que hacer ay no que les pongan un monumento pues miren muchachas ya tengo aquí todo listo ahí tengo las salsas que nos vamos a acabar los frijolitos tostadas jamón queso el agua de sandía lechuga tomate cebolla aguacate y pues ya tengo todo listo para las tostadas y ya nada más que venga mi esposo de lavarse las manos y a comer se ha dicho y pues así se ven ya mis tostadas terminadas miren ya les puse frijolitos lechuga todo lo que les enseñe aquí cada quien se prepara sus tostadas este con lo que le guste pero casi todo lo que tenemos aquí es lo que nos gusta cuando les echo queso casi no les echo crema y pues después de comer inmediatamente me pongo a dar otra vez otra recogida y a lavar los trastes pero ya ven que les dije que me andaba fallando mi llave así que mi esposa aquí anda ayudándome a arreglarla miren ya la coquita y las palomitas lista ya está viendo su programa de animales ya vamos a descansar ya es hora de relajarnos y ya ven que me voy a comer mis palomitas y mis cocas y así voy a cerrar este vlog ya descansando con mi esposo cuídense mucho y nos vemos en un siguiente video